La Comisión Permanente de la Calidad, integrada por miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, llevó a cabo la primera mesa ampliada de cualificación en las instalaciones de la Universidad del Magdalena. Las autoridades de educación superior en Colombia, reunidas en la Alma Mater, entre ellas la directora de calidad de esta área en el Ministerio de Educación Nacional, pusieron sobre la mesa temáticas entre las que sobresalió la planificación prospectiva de las universidades a 2050. En esta pandemia y pospandemia es fundamental que la institución siga analizando esa innovación académica, curricular, modalidades y cómo los docentes interactúan con los estudiantes de forma presencial y que garanticemos esos resultados de aprendizaje para lograr sus trayectorias de vida efectivas. Los cambios que como sistema nos forzó la pandemia, precisamente no nos pueden volver otra vez a retroceder nuevamente y volver a confinarnos al salón de plaza. Y parte de nuestro trabajo es seguir sembrando para que quienes vengan tengan una mejor universidad, una mejor educación. Los cambios normativos que se han ido produciendo en el país, referidos a reviso calificado, acreditación de alta calidad y otras políticas que son relacionadas con la sostenimiento, o con la generación de calidad en la educación superior. Para Uni Magdalena fue clave recibir durante varios días distintas reuniones donde se dialogó sobre el aseguramiento de la calidad en beneficio de la educación superior del país en el marco de la conmemoración de su 60º aniversario. La universidad ha contado con la posibilidad de aglutinar todos los actores del sistema de educación superior en Colombia, que obviamente es consecuencia indudablemente de la visibilidad que la institución ha ganado a nivel nacional. Muchas gracias por acogernos como espacio para su deliberación. Para nosotros es muy importante contar con su presencia. Recordaremos que tal vez en esta reunión se trazaron líneas importantes de lo que fue o de lo que se podrá convertir la universidad colombiana cuando llegue a su pubertad o a su preadolescencia. Es importante reconocer el valor de la Universidad del Magdalena, pues ha cumplido una misión muy importante, sobre todo para la dinámica regional. Aún más inteligente e innovadora.